también debería y no hay povaridad es que tío soy la mala la mala suerte en persona tío te lo prometo eh donde voy yo nunca hay cofre estás aquí vaya si pues como no pegue no pegue con vaya no hay nada tío es que de verdad soy un puto gaf de mierda tío estamos unos gafes loco pero loco lo que ha salido a ver aquí hay una squad así que ojito una squad no creo porque son duos pero aquí hay fíjate de acá llevo un tiro detrás de establo de la casa perdón déjame de parte de balas porfa que antes me ha dado 30 solo a mitad ahí tienes 21 está dentro de la casa eh por la puerta de atrás ha salido está en la vista de uno tumbado que han muerto los dos ya hay otro eh por favor lo sé lo sé estoy arriba tenemos un coche abajo eh vale tanto vale me pillo la cocción de 50 creo que tendría que faltar gente aún eh como falta que tendría que haber más gente aquí en granja creo que ha caído poca gente eh no ha caído bastante eh no sé si se lo han matado el coche de grande está aún mmm vale mira gente dos cuarenta va a bosque voy los podemos interceptar eh los veo los veo los veo ah sí creo que se sumemos por ahí vale no voy a nada con el nipple crack vale voy a subir más arriba vale he pegado a este tienes una derecha y una izquierda no lo veo eh muertos si muertos tienes aquí el sniper si te gusta eh me gusta más el de lanzador a mi si ahora sí verdad que sí tío a mí también eh y la AK me la voy a quitar pero ya compañero 18 barras de minieta tiene mi cabón ehhh cuantas que llevas eh anex detrás anex detrás 10 barras de minieta 30 fuera el atrás está tocado bastante pua que suerte tío Pee No dos bugs de arma eh no tengo materiales tío ahhh tengo 100 de quito estoy pillando estoy pillando los tengo vigilados eh Vale, tengo todo descargado Porque no tengo balas Nice ¿Quieres rush o esperamos? A ver ¿Dónde está el pavo? Lo veo, lo veo Podemos avanzar un poco más, si quieres Le he dado tumbado a uno El otro está en 75 ¿Lo sabe? Esta es la bala de paja Esta es la bala de paja Esta es donde el colega Me la ha pegado buena, hijo de puta Vale, vamos a hacer un intercambio Estamos bastante lejos todavía Se puede, se puede, compañero Ahora te lo vuelvo a tomar ¿Tiene penta? Sí, sí, tengo 5 ¿Tú me ha pegado? Está una bala Me ha muerto Perfecto, ahora te doy cosas Si tienen algo interesante Perfectísimo, vámonos ¿Tiene nip, eh, también? ¡No! Tiene trampa, tío Y no me he entrado, eh Y es que lo peor de todo es que no he entrado Lo peor de todo es que me he quedado Estaba en la esquinita, tío ¿Te la has comido, loco? Sí, sí, me ha dado igual la trampa, la nota Vámonos, Chori Si te digo la verdad, tampoco la había visto No pasa nada, tío Bueno, esto se gana, eh Toco, estamos bien, estamos bien Va bien, va bien No hay, no tienen nada, tío Y eso, no hay materiales No hay, es que lo gastan todo Se ponen a construir como locos Se piensan que tienen aquí para hacer castillos Y no tienen nada, o sea ¿Has visto el trailer de la granada nueva, tú? No Oh, Dios La granada esta de que te hace un mini fuerte Flipas, ¿eh, chaval? ¿Que hace un mini fuerte? Sí, sí, o sea ¿Pero qué dices, tío? De verdad Vas a flipar, ¿eh? Por favor, luego te vas en el trailer y vas a flipar Pero es que eso es para la gente que lo necesita Pero es que los que sabemos construir, ¿pa qué? ¿Qué es eso, tío? Y encima el trailer sale en la construcción de metal, ¿sabes? O sea, venga, súbete Pero la verdad es que está muy bien, está muy bien Lo que pasa es que a lo mejor está demasiado fetado Porque creo que son dos alturas Más... Vamos a ver No te va a nadie por la espalda, ¿eh? Nah, limpio Pero hay ni cofre aquí, tío Joder, encima está abierto A ver, estamos un poco en la mierda, ¿sabes? Metemos escudos Yo acabo de pillar ese, pero... Sí, sí, pero... Tengo más 50 de vida solo Bueno, da igual, da igual Esto se puede Eh, ¿hola? ¿Qué pasa? Vamos a ganar Hola, verga, loco ¿Se han hecho una casa gamer ahí abajo? Que flipa esto Aquí mi house Ahí se han peleado Mierda, sí, sí, sí Mira, la gente Mira, derecha, fábricas, ¿no? Sí A tiro, a tiro ¿Lo han matado a uno? Aguanta, Alex, aguanta, aguanta, aguanta ¡A tomar por culo, loco! Para el lobby Eh, rush al otro Está jodido, eh Lo han matado Me lo han quitado, tío ¿Lo has matado tú? No, hay otro más, eh N ¿N? Vale, lo veo Me acabas de tapar toda la visión Ahí hay otro más, eh Se ha metido dentro Se ha metido dentro de aquí Uno No No, me la lia, parda Me está tapando la visión, ¿verdad? Perdona, eh Sí Me está tapando toda la visión, loco Vale, muerto Y aquí hay otro Aquí había otro O vale, este era el tumbado, ¿no? Entonces Joder, sí, sí Hostia Madre mía, cuánto loot, eh Sí, sí, aquí tenemos loot Para, vamos Flipa, chaval Pilla balas y eso Porque yo no tengo Hay mini escudos ahí Los tengo, tres Dos Me voy a colar como un cabrón, eh Bien, vamos allá Vale Eh, ¿qué quieres hacer? Esperamos por aquí Rodeamos derecha e izquierda A ver, quedan bastantes aún, eh Así que meternos en el medio Quizás un poco Mira, estás viendo gente ahora mismo En 345 Montañas Ha subido ya Ok, ¿he visto la construcción de metal? Como tarde en hacerse Estará por detrás De la montaña Están por allá Mira, mira, 30 30 No, ha venido Hacemos fuego demasiado lejos Eh, quizás le podríamos dar Pero no Si, está solo, ¿no? Por lo menos Sí Parece Vamos por aquí Para la montañita esta Ah, le están disparando En algún lado Porque se ha hecho una taza, eh Vale ¿Quieres rusiarle? ¿Que es una lanzaderica o qué? ¿Te apetece un poco de esa danse O así o no? Aquí, mira La espalda justo Vamos allá No, no me falta Ah, no, no, no ¿Aportamos? No, no, no Vamos, vamos, vamos Una, dos, y ¡Va, balas! ¡Ah! ¡Aren, tú está ahí! ¡Me cayó! Está vuelto, está vuelto Vente, sube Espera, espera Me perdió Cuidado No tenemos que mover Porque ahora tenemos nosotros La tir la lampadera Hay un bidón aquí Oh ¿Me lo tomo yo, tú? Tómatelo Está debajo, ¿no? Sí Un ascarro Está aquí Está aquí Ah, no lo puedo pillar Fuck, no me jodas Ahora ¿No? Hay más gente allí Y hay gente del otro lado Estoy echando bidón, eh Vale, me he quedado debajo No, cabrón Vale, vale Tíratelo, tíratelo Estamos en el borde, estamos bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Tres, dos, uno Hay gente Tenemos gente a la derecha y a la izquierda, eh Eh, jodita, ahí está, gracias Voy a pillar los miniscudos Ya los, corre Estos Mira, la gente aquí abajo Mira, mira detrás, Alex, mira detrás Pero aquí ¿Qué viene? Alex, construye, eh Alex detrás, también, cuidado Sube Vale Vale, sub Espera, tranquila, tranquila ¿Lo vamos? Tenemos gente aquí abajo, eh También Me voy a ir, me he ido yo, eh Vale, por detrás nos disparaban, eh Sí, sí Con la legal Va, bueno, bueno, está bien, está bien Mira, ahí lo tenemos Zumbao Uh, nice Vale, el colega tiene esto por ahí, eh Vale, está ahí, está ahí Hostia, Alex, me lo han liado, eh Ojo, eres tú que dispara aquí, ¿no? Sí ¿Qué orilla? ¿Dónde está? ¿Me ayuda a ella? Nice Nice, buena Voy a poner el otro, ¿vale? Tío, lo pido el luz del otro Dios Hogera, eh ¿Tienes este pibe? Vale, vale Balas como llevas ¿Dónde? Uy Casi le doy el de arriba, tío Nice Ese botiquín me lo voy a pillar, ¿vale? Voy a echármelo Perfecto Vale Vale, nada Nada, no quiero Son súper lejos, tío Como le des, te la marcas, eh, tío Está súper lejos, demasiado Cuidado, eh Cogete Nada, no llega No sabe ni dónde estamos, loco Está peñón Pero si está a punto de caramelo Le he dado ¿Cuántas líneas son? ¿Dos? ¿Eh? ¿Qué es eso? Vale ¿Nos movemos o qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es el qué? ¡Muente! ¡Hostia! ¿Te han parado, eh? ¿Te han tirado un misil de esos raros? Está ahí Alex Que le matamos, tío Toma, tonto Es que también, es que es tonto el pavo ¡Ojo! ¿Y el misil este, loco? No sé, estoy flipando Pues no ha muerto ya Sí, sí, ha muerto, ha muerto Pero le ha tirado Adiós, la zona, loco ¿Tú no hay la zona, loco? Va, 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 vete, vete Si está aquí al lado Si no, no, pero... Vale, tengo hoguera, es verdad Cuando he tirado la mina Te ha dado en la espalda O sea, te has tirado para atrás Claro Y me he quitado daño Hostia, lo siento, loco Ah, está bien, está bien Va, va 600 palas llevo, eh Vale, yo llevo 300 suficientes Eh, voy a poner hoguera ¿Te parece bien? Eh, vengo Eh, cállate ¿Ahora te he escuchado algo? ¿Será el puente? No sé Vamos a poner aquí una hoguerita, tío No puedo Ven aquí Oye, ¿me dejará con el estilo o no? Bueno, pues nada Vente Vaya Vaya Vaya, otra ¡Ja, ja! Mira, pues la hoguerita Si me pones el suelo bien, crack ¿Te lo has puesto tú, tonto? Lo sé, lo sé Oh, qué sexy, ¿no? Ya, vaya curvitas, enano Vámona Yo soy más de jugar al pie de pobres antígenas, compañero ¡Arre! ¡Arre, lárgate, pringao, lujuuu! ¿La toalta o está detrás del árbol? Ah, debería de verse, ¿no? Igualmente ¡Ufó! Es un seto, es un seto, creo, ¿eh? Vale, sí, es un seto, ¿eh? ¡Adiós! Creo que hace el seto, míralo ¡Ay! ¡Cabeza! ¡Cuidado, loco! Tomate, tomate ¡Cúrate! ¿Tienen minis? Eh, tengo uno, tío Vale ¿Me lo he hecho yo? Éstátelo, éstátelo Vale, compañero ¡Para la roca, eh! ¡Son dos, son dos, son dos, son dos! ¡Eh! ¡Se me ha quedado! ¡Se me ha quedado el arma bugueada, tío! ¡Se ha caído! ¡Me han mirado! ¡Eh! ¡Crack, tío! ¡Ahora la construcción! ¡Mira la construcción, loco! ¡No me deja construir! ¿No te deja? No, ahora ya está No lo veo estos de aquí, eh ¿Estamos en el borde? Estamos bien Aguantamos aquí, creo yo Sí, sí ¡Ah, pero, eh! O sea Tenemos toda la ventaja aquí arriba, eh, tío Por lo menos Si tuviera mis nippers de cazador Mira, veo un tío ahí Al fondo, loco De aquí abajo Le he dado a uno Tenemos gente en oeste Vale, perfecto, compañero Gente en oeste Mira, arriba la montañita Lo veo Son dos, eh Sí O, Chori, eh Estas partidas nuestras, tío Quedan cuatro O sea, quedan dos, perdón Bueno, cuatro, coño Están ahí enfrente No me lo quiero jugar mucho, pique Son 200 metros Bueno, un poco menos Que no me vas a dar, tonto Que no estés asomado Ya, ya Si piensas que me va a dar Y no estoy ni asomado, eh Le he dado Que grande, que grande He pasado empezando mis balas, eh Pumba Uh, nice La zona, Alex Let's go Vamos No pasa nada, compañero Ese está jodido ya, eh No creo que tenga mucha Vamos a subir, vamos a subirnos aquí arriba Ah, te sigo Esto está adentro, perfecto Me gusta Uh, le he dado, le he dado, le he dado Le he dado otro Le he dado los dos Están fuera de escudo O sea, yo creo que los podríamos duchar No, 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 déjate, déjate Sí, lo hemos gastado Ten cuidado porque hay dos Que no sé dónde mierda están Están en el túnel Mira, los aquí están abajo Justo abajo están Eh, Chori, te voy a poner Ponte una pared o algo ahí, eh Tranqui, tranqui No veo, están aquí abajo nuestros Estos dos, eh Bueno, quedan estos dos de aquí, sí Eh, a noscope, ¿cómo lo ves tú? ¿Están locos o qué? Se han liado, se han liado por... Están en la casa Ten cuidado a los homares Eh, ¿queda uno? No, es que... Dos Quedan dos Uno estaba por ahí abajo también Ten cuidado, eh Vale, voy a moverme aquí, ¿vale? Tenemos que tener uno por aquí abajo fijo No sé por qué me da Yo creo... Yo tengo una altura, compañera Ese está por ahí abajo Ah, tiene que estar aquí Pero bueno Pero bueno, esto ya lo tenemos Nueve kills, sus siete Pues de perlas, ¿no? Está de lujo esta partida Está muy bien, compañera Eh, lo escucho, derecha Sí, pero abajo Sí, pero abajo Están debajo ¡Es aquí! ¡Adiós! ¿Qué haces aquí? Sí, de hecho, que uno estaba debajo Yo remato, ¿vale? Vale, vale, remátalo, remátalo Y el otro está abajo de la montaña, loco Cien por cien ¿Tienes trampa? ¿Una trampa o qué? Tengo trece Y tengo una Hostia, que desgraciado soy, loco ¿Lo sacamos fuera de la tormenta? ¿Llevas granadas? Sí, llevo dos Qué grande Sí, 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 sí Tienes que estar pusheando, eh Baja aquí donde estoy yo Tienes que estar aquí en la derecha Vamos a buscarlo Tienes que estar aquí Te lo digo, eh Me voy a asomar Sí, sí, sí Está ahí en la derecha ¡Sonic, no, 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 no! ¡Sonic, la gajo de Zemo! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra de Zemo! ¡Corre! ¡No! ¡Sí! ¡No, no tengo más! ¡No tengo más! ¡No tengo más! ¡Me he quedado sin, no le he dado tiempo a morir! ¡Hop, hop! ¡Hostia, que buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No he podido! ¡Joder, tío! ¡Aaah! Pero bueno, chicos Seguramente esta partidita la voy a subir en el canal Así que darle mucho apoyo Dejadme un buen like si así Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!